Hola gente hoy les traigo un nuevo video para el canal hoy toca el tercer episodio de la serie independiente gente avisenme si les gusto la intro que hice en este video de hoy si les gusto por favor denle un like y comentenme si les gusto y si no volvemos al anterior del video pasado que tampoco estaba fea pero quise cambiar un poco y asi mas movido mas corto el video vamos a darle contra el video hoy toca jugar contra San Lorenzo Dalmagro y a ver como nos va bueno gente acá estamos en el Libertadores de America movida la pelota independiente contra San Lorenzo con el once titular con Alan Franco con los de siempre y bueno gente vamos a ver como transcurrió este partidazo este clasic clasico casi clasico, el independiente San Lorenzo bueno gente la primera vez la vamos a tener nosotros con Romero, Silvio Romero que venia, iba despacio al medio para Roa y no iba a llegar el colombiano Roa y la controlo todo rico bueno gente acá venia la siguiente jugada el robo Alan Franco ahí abajo juega con el Tuku Hernández con Romero, Romero metio un pase filtrado por la espalda de Colochini Cecilio Migue de primera con Roa y tapa el arquero y en el rebote Romero pone el primer gol del partido como juega el rojo golazo de Romero ponemos el primero en el partido y bueno gente acá tranquilo un partido aburrido, un partido que no tuvo muchas oportunidades de los dos ahí pegó una patada del Tuku Hernández robó a Bustos jugaba con Romero Ángel Romero creo que es Oscar no lo distingo la robaba Thiago Almada metió un pase buenardo para Romero iba Romero iba Silvio Romero mano a mano con Torrico Torrico va tapó el arquero Torrico le quedó el rebote a Cecilio la metió para el medio para el Tuku saca el defensor Donati creo que es y controla Torrico y por la gente acá se venia San Lorenzo se venia la perdió Ubita Fernández la tocó el Tuku Hernández la roba la tiene Roba Roba que encala Roba que va Roba que la sigue Roba le pegue y tapa a Torrico con el pecho mirá la atajada del arquero San Lorenzo que evita el segundo Independiente pero juega la roba Romero se venia la Silvi la perdió Silvio Romero independiente no está muy fino arriba pero bueno íbamos ganándonos 0 todavía y bueno G2 primer tipo bastante aburrido la tenía el perrito Romero juega con Silvio Romero Silvio Romero Silvio Romero de taco para la roba bueno tenía el taco y despejaba le iba a buscar Peati la buscaba Peati llegaba Peati y la tenía Peati Gonzalo Lorenzo lo marcaba así lo jugó el medio campo con Dirar que no lo conoce nadie y jugaba con Nubita Fernández y define por las pies por las cañas de Rossi y mete el 1 a 1 en el partido empatabas a Lorenzo en el juego ya estaba por terminar el primer tiempo me mandé de ruta con Roa pero se iba a terminar se iba a finalizar la primera mitad del partido un partido muy aburrido un partido muy cerrado por ahora un clásico así que partido tranquilo con San Lorenzo así que vamos al segundo tiempo bueno gente un partido aburrido un partido cerrado la tenía el Tuco Hernández el Tuco Hernández no Romero perdón la tenía Romero jugó con Thiago Almada Thiago Almada la agarraba fuera de la área le pegaba y tapó Torrico terrible y acá iba a molestar a Lucas Romero creo porque fue una patada pero bueno y vamos a meter a Velasco le vamos a meter a la cancha se va a venir al centro del Tuco Hernández juega cortito con Almada a ver que hace Almada juega atrás con Velasco Velasco que tiene la primera y Torrico mete ese manotazo que salva al ciclón y acá salía San Lorenzo gente salía San Lorenzo con Ceruti la perdió Ceruti juega con Velasco a ver que hace Velasco el pibe Velasco y va Velasco juega con Romero gol de gol de independiente pone al segundo en el partido en el 82 partido muy cerrado pero lo ganaba independiente a San Lorenzo partidazo del Rojo que volvía a ganar no pues el Rojo seguía ganando y a ver como continúa este juego bueno gente el partido va a terminar juega con Rodríguez se ha terminado el partido juega con Ceruti Ceruti a ver que hace Ceruti tiene que desbordar tira al centro Ceruti erra al centro tira al centro Ceruti Bustos le gana de cabeza se va a terminar gana independiente en el Libertad de la América un partido muy cerrado un partido muy aburrido repito y que se lo lleva el Rojo en Avellaneda bueno gente ya estamos en el menú vamos a simular contra Godel Cruz en Mendoza a ver como nos va con el 11 de siempre con Sánchez Menino de 5 por estar lesionado creo no se que le paso bien porque no me acuerdo ahora vamos a seguir estamos segundos en la tabla estamos segundo primero Racing a dos puntos y nos toca River gente pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio gente no te lo pierdas en el siguiente gameplay lo van a ver lo van a ver Clas la 20 lo van a ver el partido contra River vamos a hacer esta oferta de China y no nos interesa mucho y en el gameplay que viene vamos a tener un clásico este si que es un clásico frente a River nos vemos gente chau chau siganme en Twitch perdón siganme en Twitch antes de finalizar con el video siganme en Twitch donde vean directos todos los días y ahora mismo voy a hacer directo así que vayan a seguirme nos vemos chau chau ahora sí Chau.